¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Hoy desde los tribunales de familia de Santiago. Un lugar que comenzó a operar en octubre del año 2005 y que es parte de la reforma integral que enfrentó el sistema judicial en Chile hace ya una década. Desde acá los invitamos a revisar los titulares. Presidente Sergio Muñoz visitó colegio de Renca donde aclaró dudas sobre la educación cívica y la ley de responsabilidad juvenil. Acuerdo de unión civil contempla que el conviviente civil pueda quedarse con la tuición de un hijo en caso de muerte de padre biológico. Pese a que el acuerdo de unión civil reconoce aspectos familiares y patrimoniales de quienes se conviven, existen algunas dudas sobre lo que sucede con los hijos de este nuevo estado civil. ¿Qué ocurre con los niños en caso de fallecimiento de su padre biológico? ¿Cómo se protegen los derechos de los hijos en caso de que sus padres anulen este vínculo civil? Luego de su entrada en vigencia, el acuerdo de unión civil reconoce y protege a las parejas que sin estar casadas conviven. Aspectos previsionales, de salud, patrimoniales y familiares tienen acogida en esta nueva unión. Sin embargo, los expertos consideran que faltó especificar de manera más detallada el cuidado de los hijos. Los grandes ausentes de esta legislación son los niños, precisamente porque se pensaba que el acuerdo de unión civil en un principio iba a regular solo las relaciones económicas. Entonces no tocan relaciones de carácter personal, tímidamente lo afectivo en cuanto a los adultos que componen la pareja y la familia finalmente, pero también hay niños ahí. Según la docente, el acuerdo de unión civil no establece obligaciones relacionadas con el cuidado personal de los hijos cuando termina el vínculo legal de sus padres. En estos casos, la legislación lo deja en manos de los tribunales de familia, los que se regirán según establece la ley de matrimonio. Por lo tanto, habría que demandar cuidado personal, habría que demandar relación directa regular, habría que demandar alimento. No hay entonces una obligación de hacer un ejercicio no de parentalidad al momento de la disolución del acuerdo de unión civil. Y eso es criticable porque establece una diferencia entre los hijos que nacen dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Para los expertos, el lado positivo del acuerdo de unión civil es que iguala las posibilidades de tuición de hijos, de los contrayentes que no son padres biológicos y los parientes con sanguíneos, ya que vela por el interés superior del niño. La ventaja que tiene este acuerdo, y ahí va la modificación, es que permitió que este conviviente civil podía ser considerado pariente para los efectos de demandar el cuidado personal. Y ahora, la ley señala que dentro de esta preferencia están los cónyuges o el conviviente civil, del padre o madre de ese niño. Entonces, este sujeto puede ser del mismo sexo o de distinto sexo que el padre o madre de ese niño. En septiembre, la Corte Suprema envió un informe a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados para criticar la ausencia de convivientes civiles en el entonces proyecto de ley que modifica el sistema de adopciones. Actualmente, quienes firmen el acuerdo de unión civil no tienen posibilidades de adoptar hijos. Los parlamentarios quisieron evitar que el acuerdo de unión civil fuera una oportunidad para modificar la ley de adopción. De manera que en ese cuerpo legal no se han introducido modificaciones y actualmente no existe la posibilidad para las parejas sean heterosexuales, de orientación heterosexual u homosexual. Pese a que el acuerdo de unión civil no regula explícitamente aspectos patrimoniales y hereditarios de los niños, los expertos aseguran que este tipo de derechos sí se respetarán, aun cuando deban judicializarse. No es el acuerdo de unión civil el que confiere los derechos a los hijos, sino que es la filiación misma. O sea, previo al acuerdo o durante el acuerdo o incluso habiéndose disuelto el acuerdo puede ser que nazcan de esta misma pareja también hijos. Y en ese caso los derechos son exactamente los mismos porque vienen terminados por la filiación, no por el acuerdo de unión civil. El 21 de octubre comenzaron a celebrarse las primeras uniones de convivientes civiles, figura que pese a sumar más adeptos que detractores, dejará a criterio de los tribunales de familia aspectos relacionados con los hijos dentro de este nuevo estado civil. El presidente de la Corte Suprema visitó dos de los establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación de Renca. Más de 80 alumnos de enseñanza media aprovecharon un diálogo distendido con la máxima autoridad judicial para aclarar varias dudas sobre educación cívica y aplicación de leyes. Miradas atentas de alumnos y profesores, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, comenzó su visita a Renca con una charla magistral sobre la formación cívica dirigida a la comunidad educativa del Instituto Cumbres de Cóndores Oriente en el gimnasio municipal de la comuna. Durante casi dos horas, sus palabras cautivaron el interés de la jovenil audiencia, a la que llamó a ser un agente de cambio consciente del ejercicio de sus derechos. Luego respondió consultas respecto al rol del Poder Judicial frente a temas contingentes como la inseguridad ciudadana, la protección de las víctimas y el patrimonio cultural. Creo que una conversación directa con cada uno de los alumnos, con los profesores, con todos los integrantes de la comunidad educacional, da un rédito mucho más importante que hacerlo en otros lugares. En la biblioteca del liceo hubo preguntas de todo tipo. Las sanciones por conducir en estado de ebriedad, los delitos de colusión, la edad máxima para ejercer como ministro de la Corte Suprema e incluso el ministro Muñoz habló sobre el juicio que marcó su carrera. Todos los temas habían sido previamente preparados por los 11 alumnos del curso de Historia y Geografía. Lo primero es que se agradece claramente que personas que ejercen el poder, realmente como que son parte del Estado, vengan a hablar con alumnos que están en ciencias medias, están en tercero medio y que están pasando una unidad probablemente que es la unidad 6 de Democracia de Real Nacional. Durante los próximos días, la Fundación Enseña Chile, organizadora de esta actividad, tiene previsto continuar con las actividades de formación cívica de los alumnos, esta vez con una visita a la Corte Suprema y un juicio simulado para conocer en detalle las funciones del sistema penal. A principios del siglo XX, la justicia chilena permitía que un marido matara a su mujer si éste le era infiel. Una acción denominada uxirocidio y que el Congreso derogó luego de la conmoción causada por el asesinato que cometió el dueño de un fundo en Putaendo, quien encontró a su mujer con un empleado. Hasta la década del 50, el Código Penal eximía de responsabilidad el uxiricidio por adulterio. Es decir, si el esposo sorprendía a su mujer en infidelidad, podía asesinarla como legítima defensa. Se levantaba esta como una defensa de protección del honor, mancillado de un hombre y que de alguna manera provocaba tal arrebato, obcecación, digamos, en que se sentía ofendido por la infidelidad que podía incluso dar muerte a su mujer y ser exculpado de toda responsabilidad penal. En 1921, Marcial Espínola, dueño de la hacienda Lobicuña, asesinó a tiros a su esposa, Mercedes García Huidobro. Confesó ante el juez que le disparó porque la encontró en la cama con un peón de la estancia. El caso causó conmoción nacional y aunque Espínola cayó en contradicciones y hubo testigos que negaron el adulterio, la Corte Suprema acogió la legalidad del uxuricidio. Es que ella era infiel, entonces había toda una historia de violencia detrás de eso que daba cuenta de la forma, digamos, en que los hombres levantaban lo que hoy día podríamos llamar la teoría del caso, una defensa, para sostener que de alguna manera estaba justificado su actuar. El drama de Putaendo fue debatido por la prensa, políticos y el gobierno porque afectó a la aristocracia chilena. Sin embargo, en el Archivo Nacional existen expedientes sobre esta materia que afecta principalmente a mujeres pobres y campesinas. Palas, fierros, ramas y calzados eran los elementos más usados por los hombres para maltratar a las mujeres y así corregir el desacato rebeldía femenina. Ante la justicia, los hombres denunciaban adulterio e infidelidad e invocaban al Poder Judicial para corregir a sus esposas. Los sistemas penales responden a lo que la sociedad considera aceptable o no aceptable o como quieren establecer las relaciones entre sus miembros. Por lo tanto, en esa lógica era una cultura sexista, machista. En 1844, Carmen Cáceres fue golpeada violentamente por Lucas Muñoz. El homicida usó una pala para hundir el cráneo de su esposa. En su declaración, Muñoz solo indica que la quería mucho y sentía celos. El hombre fue condenado a la pena capital, pero recibió el indulto presidencial por el supuesto adulterio de la mujer. El caso que moviliza al Congreso para eliminar la legalidad del uxuricidio ocurrió en la clase alta. En 1932, Roberto Barceló asesinó de un tiro en la espalda a su esposa, Rebeca Larraín. Luego de tres años de juicio, Barceló fue condenado a la pena capital y ejecutado en 1936. Y en ese momento es en donde los delitos contra las personas, específicamente el maltrato, los delitos sexuales, tuvieron una concepción distinta. Por lo tanto, han estado influenciados por los cambios culturales y básicamente también por los movimientos feministas, que han sido un aporte en ese sentido a la criminología. Fueron los movimientos civiles de los años 40 y 50 los que logran el derecho a sufragio femenino y también en 1953, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, la derogación del inciso 11 del artículo 10 del Código Penal, que establecía el eximente de responsabilidad del uxuricidio por adulterio. Según cifras entregadas por el registro civil, el año pasado en Chile, más del 50% de los matrimonios optaron por el régimen de sociedad conyugal. En la siguiente cápsula educativa les queremos contar cuál es el destino de los bienes de una pareja casada bajo este sistema y quién está a cargo de administrarlos. En Chile existen tres modalidades para administrar la economía de un matrimonio. La separación total de bienes, la participación de los gananciales y la más recurrente, la sociedad conyugal. Cuando un matrimonio opta por la sociedad conyugal, los bienes que ambos tenían antes de casarse y los que adquieren durante esta unión forman parte de un patrimonio único, el que es administrado por el marido. Este necesitará de la autorización de la mujer antes de realizar algunos actos como constituir hipotecas o vender inmuebles. La mujer puede mantener y administrar por su cuenta un patrimonio reservado, con el capital obtenido a partir de su trabajo. La muerte del marido o la mujer, el cambio a otro sistema patrimonial o el divorcio son algunas de las formas para disolver la sociedad conyugal. Cuando esto ocurre, los cónyuges o los herederos pueden solicitar la liquidación de la sociedad y así dividir los bienes adquiridos según su valor. Destacadas personalidades del mundo minero, judicial y político se reunieron en Antofagasta para la tercera versión de la Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en Minería, actividad a la que también asistió el presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz. Con el fin de dar a conocer la visión del Poder Judicial con respecto al quehacer de la minería y cómo se desarrolla el proceso de integración con las comunidades, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, expuso la ceremonia inaugural de la tercera Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en la Minería 2015. Una charla magistral muy interesante, no solamente por las referencias históricas de cómo ha ido desarrollándose la actividad económica, sino también con una mirada de futuro que creo que nos hace falta. Realmente la consideré como una clase magistral, lo que hizo el señor presidente de la Corte Suprema. Primera oportunidad que tengo de escucharlo en directo de un tema tan relevante como el que le expuso hoy día en este congreso, en este seminario. La actividad contó con más de 50 presentaciones a cargo de expositores de 17 países que abordaron temas como los pueblos originarios, derechos indígenas y minería, comunidad y medio ambiente. El presidente de la Corte Suprema hizo un análisis global de lo que implica responsabilidad social. El tema es responsabilidad social de la empresa y por lo tanto había que hablar de lo que hoy ocurre en el mundo en relación a este fenómeno. Tenemos que ver que la información que se entrega y a la que tienen derecho las comunidades deben ser verídicas, que tienen derecho a una participación efectiva, que tienen derecho a un recurso y que en todo lo anterior deben respetarse los derechos fundamentales. Académicos, autoridades de gobierno, representantes de comunidades, profesionales de centros de investigación fueron parte de esta conferencia que profundizó las relaciones comunitarias y el desempeño social de la industria minera en general. Junto al Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, el ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, inauguró la Oficina de Bienestar para la Jurisdicción del Maule. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de contingencia. El ministro visitador de la Corte Suprema, Héctor Carreño, llegó a Valdivia donde inspeccionó los tribunales de la jurisdicción. Estoy en la visita ordinaria de la Corte Suprema a las distintas jurisdicciones, aquella que el Código Orgánico de Tribunales ordena practicar a las distintas jurisdicciones, los ministros tenemos dos años para visitar cada una de ellas, con un afán de acercamiento. Además de reunirse con el Pleno de la Corte de Apelaciones, el ministro Carreño visitó al intendente de Los Ríos, al alcalde de Valdivia y al fiscal y defensor regionales. Además, asistió a la conferencia internacional Adjudicación de Controversias Ambientales. El juzgado de familia de Copiapó realizó una visita guiada a la Sala GESEL, habilitada hace un año en el tribunal. Niños, niñas, autoridades, representantes de las instituciones colaboradoras en la Administración de Justicia y organizaciones ligadas a la protección de la infancia participaron de la actividad. Estamos inaugurando, entre comillas, inauguración, porque la verdad que la sala ya está funcionando hace un año, las llamadas salas GESEL, que son salas que se han implementado a lo largo de todo Chile, son 40 salas en el país. Las salas GESEL funcionan en 40 juzgados de familia o mixtos con competencia de familia. Son habitaciones divididas en dos cubículos, conectados por un espejo unidireccional que permite a las personas que estén en la sala de observación ver lo que ocurre en la sala de entrevista. El ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmets, presidente del Departamento Bienestar del Poder Judicial, junto al Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, inauguró la Oficina de Bienestar para la Jurisdicción del Maule. Dentro de las actividades, los ministros entregaron los diplomas a quienes obtuvieron los premios de esfuerzo estudiantil en las categorías de beca general y becas de excelencia. Los tribunales de familia resuelven de manera más rápida y transparente los conflictos que puedan ocurrir dentro de un grupo familiar. Al año, ven más de 600.000 casos en todo Chile. Desde los juzgados de familia de Santiago nos despedimos, como siempre, dejando los invitados a que visiten las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en una nueva oportunidad.